Mi gran amor te vi Tan solo beso Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Un gran amor Como mi amor Ha de pasar A la eternidad Y las estrellas son Resultas que sientes Que guiarán mi amor Eternamente Mi gran amor te vi Hasta el alma te ofrecí Mi gran amor te vi Dulcemente en tus besos Te volví Mi gran amor te vi Al cielo yo subo por ti Mi gran amor te vi Será tuyo mientras Viva Chichi ¡Gachimbo! ¡Qué rico! Mi gran amor te vi Así es que te quiero Así es que te quiero Para mí Mi gran amor te vi Yo por todo a todo Todo lo mejor para ti Mi gran amor te vi Es un amor bonito Y contigo seré feliz Mi gran amor te vi Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Mami Mi gran amor te vi Mi gran amor te vi Mi gran amor te vi Gracias.